La perspectiva de crecimiento económico de El Salvador en 2024 subió de 2.3% a 2.5%, según el más reciente informe del Banco Mundial, donde publica las perspectivas para América Latina y el Caribe. El informe también señala que el país en 2023 creció un 2.7%. En cuanto al crecimiento del presente año, la cifra difiere la proyección planteada por el Banco Central de Reserva, entre un 3 y un 3.5%. En comparación al resto de países de la región centroamericana, El Salvador comparte el último escaño con Panamá, que también prevé crecer 2.5%. Luego viene Guatemala con 3%, Honduras con 3.4%, Nicaragua 3.7% de crecimiento económico y Costa Rica el primer lugar con 3.9%, todos los países de Centroamérica, mostrando un crecimiento menor al obtenido en el año pasado. Un reporte de Néstor Hernández.